Los nueve rasgos más deseables en un gallo En el mundo de las aves de corral, el gallo ocupa un lugar especial Es el líder del gallinero, el guardián de las gallinas Y, para algunos, una fuente de orgullo y admiración Pero, ¿qué características hacen a un gallo realmente deseable? Como en la vida misma, la respuesta depende del gusto personal A mí, por ejemplo, me conquista la estética Un gallo con un plumaje vibrante y una cresta imponente me parece un verdadero rey Las plumas de color azul metálico o el rojo intenso son un espectáculo para la vista Y ni hablar de una cresta bien definida que le da al gallo un aire de autoridad y elegancia Sin embargo, sé que otros criadores buscan otras cualidades Algunos valoran la fortaleza y la agresividad Buscando un gallo que defienda capa y espada a sus gallinas Otros priorizan la producción de huevos Buscando un gallo que prolifere su genética en el gallinero Incluso hay quienes valoran el carácter de un gallo Un gallo tranquilo y dócil es ideal para familias con niños Mientras que un gallo más independiente puede ser mejor para un criadero con mayor autonomía Para aquellos de ustedes que nunca han tenido un gallo Permítanme contarles los útiles que son para una bandada Sin más que decir, comencemos Número 1 Un buen gallo es protector El comportamiento de un gallo no se limita a su imponente presencia O a sus orgullosos cantos matutinos En realidad, esconde una profunda responsabilidad por el bienestar de sus gallinas Un instinto protector que se traduce en acciones concretas y a veces heroicas Un gallo de verdad, un gallo que se preocupa por su rebaño No duda en alertar a sus gallinas ante cualquier peligro Si un halcón se acerca, no solo emite su potente canto de alarma Sino que las guía hacia la seguridad del bosque Buscando refugio entre los árboles De igual manera, si una de sus gallinas se pierde de vista La llamará con insistencia Emitiendo un cacareo frenético hasta que la localiza Asegurándose de que no se haya extraviado o caído en algún peligro En todo momento, el gallo se mantiene vigilante Un centinela constante que vigila el perímetro Mientras sus gallinas buscan alimentos sin preocupación Su presencia tranquiliza Pues saben que él estará allí para defenderlas Número 2 Un buen gallo comparte En el mundo avícola La generosidad del gallo es un signo de buena crianza Y un indicador de un líder fuerte y equilibrado Un gallo ejemplar no solo se preocupa por su propio bienestar Sino también por el de sus gallinas Esto se refleja en su comportamiento a la hora de compartir la comida Cuando un gallo descubre un manjar especial No lo devora en solitario En cambio, emite un cacareo característico Que atrae a todas las gallinas Al llegar, el gallo se hará a un lado Permitiendo que las hembras disfruten primero del premio Este acto, conocido como Tik Big Tim Consiste en dejar caer pequeños trozos de comida delante de las gallinas Permitiéndoles comer antes que él Por el contrario, un gallo egoísta y dominante Se caracterizará por acaparar la comida para sí mismo Negándose a compartirla con las gallinas Peor aún, es posible que incluso interfiera con las hembras mientras comen Impidiéndoles acceder al alimento Esta diferencia en el comportamiento no es solo una cuestión de amabilidad Un gallo generoso, al compartir la comida con sus gallinas Establece un vínculo de confianza y respeto Creando un ambiente de armonía en el gallinero Esto favorece la productividad Ya que las gallinas se sentirán más tranquilas y seguras Lo que se traducirá en una mejor puesta de huevos Número 3 Un buen gallo no es demasiado agresivo con los humanos Un buen gallo, lejos de ser agresivo Se caracteriza por una actitud vigilante pero tolerante hacia los humanos Especialmente hacia los niños Es cierto que un gallo puede mostrar un comportamiento testarudo Como acercarse sigilosamente para golpear con su pico la parte posterior de un pie Un intento de intimidar Sin embargo, un buen gallo responderá rápidamente a una reprimenda firme Y nunca se volverá realmente agresivo Su actitud hacia los humanos será de respeto y cautela Sin llegar a la hostilidad Un gallo, especialmente uno de raza grande como el gigante de Jersey Puede ser peligroso cuando se lanza hacia una persona Un ataque de un gallo sobre un adulto puede terminar en un golpe en las piernas o en el torso Pero un niño se encuentra en una posición mucho más vulnerable Un gallo puede impactar al niño en la cabeza o en el rostro Lo que resulta extremadamente peligroso debido a las espuelas afiladas de sus patas Por lo tanto, un gallo ideal debe ser cauteloso con los humanos sin ser excesivamente agresivo Número 4 Un buen gallo no es demasiado entusiasta con las gallinas Al elegir un gallo para una bandada de gallinas Es crucial encontrar un equilibrio entre su capacidad reproductiva Y su comportamiento hacia las hembras Se busca un gallo que sea fértil y que sepa cortejar a las gallinas Pero sin que se vuelva agresivo o dominante al punto de ser dañino La proporción entre gallos y gallinas juega un papel fundamental en la prevención de la sobreexplotación de las hembras Una proporción de 10 gallinas por gallo es una buena regla general Aunque lo ideal es que haya más gallinas Sin embargo, incluso con las proporciones ideales Algunos gallos pueden volverse excesivamente agresivos Por lo tanto, es esencial monitorizar a las gallinas de cerca para detectar signos de sobreexplotación Si se observa un desgaste excesivo en el área posterior y la cabeza de una gallina Podría ser una señal de que el gallo es demasiado agresivo con las hembras Es importante tener en cuenta que si el gallo parece demasiado entusiasmado con las gallinas Es recomendable darle tiempo para que se estabilice A veces el problema no radica en el comportamiento del gallo en sí, sino en su edad Los gallos jóvenes tienden a ser más entusiastas y agresivos con las gallinas al principio Pero las gallinas más maduras suelen ponerlo en su lugar Número 5 Un buen gallo es amable con los pollitos Un gallo no interactúa con los pollitos de la misma manera que una gallina No se espera que muestre la misma ternura y cuidado maternal que una madre gallina Sin embargo, sí debe tratar a las crías con amabilidad Un buen gallo puede mostrar comportamientos positivos hacia las crías Como darles alimentos, guiarlas por el corral o protegerlas de los depredadores Estas características son muy valiosas en un gallo y no siempre están presentes Si un gallo muestra comportamientos agresivos hacia las crías Como tirarlos, acosarlos, picotearlos o maltratarlos Es fundamental retirarlo de la bandada Este tipo de comportamiento no es aceptable y puede resultar en daños serios a las crías Número 6 Un buen gallo tolera a otros gallos Un poco de rivalidad y peleas entre gallos es normal Formando parte del proceso de establecer la jerarquía del grupo Sin embargo, una vez que la orden se establece Un buen gallo permitirá que los demás coexistan sin interferencias constantes Esto no significa que la paz reine siempre Las peleas ocasionales pueden surgir por disputas de territorio o acceso a recursos Un gallo tolerante evitará enfrentamientos innecesarios Mostrando un comportamiento calmado y respetuoso con los demás Podrá compartir el espacio con otros gallos sin convertirse en una amenaza constante para su bienestar Este comportamiento, aunque deseable, no es común en la naturaleza del gallo Que por instinto territorial y de dominio, tiende a ser agresivo con sus congéneres Número 7 Un buen gallo es vigoroso y alerta El vigor es uno de los factores más importantes a considerar al elegir un gallo Los machos de tu rebaño siempre deben estar en movimiento Buscando alimento y potenciales amenazas Un gallo debe ser el primero en bajar del poste y el último en subir Siempre buscando alimento y alertando a las gallinas Un gallo que canta mucho es una buena señal Generalmente, el gallo que canta más y más fuerte Está tratando de decirles algo a las gallinas Lo que significa que está prestando atención Un gallo vigoroso, activo y atento es esencial para mantener un rebaño sano y productivo Un gallo que no está activo, que no busca alimento y que no canta mucho Puede ser un signo de enfermedad o falta de vigor Lo que puede afectar negativamente al rebaño Número 8 Un buen gallo debe tener una presencia imponente Un gallo ideal debe ser grande, de cuerpo robusto y con la cabeza erguida La envergadura y el tamaño de su cuerpo le otorgan una presencia dominante Que lo hace destacar entre las gallinas y le confiere un aire de autoridad Las gallinas, por instinto, se inclinan ante un gallo de mayor tamaño Lo que facilita la formación de una jerarquía clara Y evita conflictos innecesarios en el gallinero Sin embargo, la presencia imponente no se limita al tamaño físico Un gallo con cabeza erguida, ojos penetrantes y un porte decidido Proyecta una imagen de fuerza y seguridad que lo convierte en un líder nato Esta actitud le facilita la tarea de cortejar a las gallinas Ya que se muestra como un reproductor vigoroso y capaz de protegerlas de posibles amenazas Número 9 Un buen gallo sabe dónde está su hogar Aunque puede variar ligeramente entre las diferentes razas Al elegir un gallo, es crucial buscar uno que tenga un fuerte sentido de pertenencia a su hogar Si bien un poco de exploración no es negativa, ya que los gallos buscan alimentos y evalúan posibles amenazas Un gallo que constantemente se aventura en la propiedad del vecino o no regresa al gallinero por la noche Podría ser un indicativo de que se necesita un cambio en el liderazgo del gallinero ¿Y tú? ¿Tienes algún gallo en tu propiedad? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con estas magníficas aves Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones Además regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos Hasta la próxima